amigos qué tal cómo están bienvenidos al vídeo número 39 de esta colección de vídeos llamada domina gratis módulo 2019 tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández te doy la más cordial bienvenida a este vídeo en el que vamos a crear un cuestionario y posteriormente vamos a agregarle preguntas que se encuentran ya disponibles en nuestro banco de preguntas accedemos a nuestra plataforma con los datos de administrador del sitio damos clic en página inicial del sitio para observar los cursos que tenemos el curso en el que vamos a cargar el cuestionario es este curso formato semanal se llama cuestionario o también puedes encontrarte lo como examen electrónico vamos a darle clic a este botón de menú de acciones y posteriormente a activar edición vamos a crear ahora un cuestionario de la semana 10 de marzo a la 16 de marzo añadimos una actividad o recurso de tipo examen o cuestionario electrónico las preguntas ya las tenemos creadas ahora vamos a crear nuestro cuestionario vamos a colocarle un nombre y una descripción listo vamos a mostrar la descripción en la página vamos a tener que configurar algunas opciones empezamos con el tiempo acá podemos indicar la fecha de apertura del examen y la fecha de cierre primero de marzo se apertura a las 18 horas y se cierra el mismo primero de marzo a las 18 horas con 20 minutos quiere decir que tenemos poco tiempo para contestar este cuestionario también podemos indicar nosotros un límite de tiempo está habilitado va a aparecer un cronómetro en la aplicación de el examen cuando se agota el tiempo que va a pasar los intentos abiertos son enviados automáticamente hay un periodo de gracia o los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados acá depende de ti a lo mejor podemos dar un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos pero no pueden contestarse más preguntas para así recibir el envío de los intentos abiertos periodo de gracia para el envío acá indicamos cuántos minutos segundos u horas podemos otorgarle al estudiante en mi caso van a ser dos minutos en calificación vamos a especificar si es que existiera alguna categoría de calificaciones indicar aquí dicha categoría calificación aprobatoria con cuánto el estudiante puede pasar en mi caso con siete de calificación ya puede pasar intentos permitidos observa que tenemos de uno hasta diez en caso de que selecciones uno la calificación que saque en su primer intento es la que se va a agregar a su libro de calificaciones en caso de que elijas dos o más intentos puedes tener aquí un método de calificación ya sea calificación más alta por medio de calificaciones calificación del primer intento o del último intento acá depende mucho de ti en mi caso solamente un intento permitido diseño de cómo se presentará el examen acá puedes indicar si quieres una página nueva para cada pregunta o si quieres una página nueva para cada 15 preguntas cada 10 preguntas o las que tú desees en mi caso una página nueva para cada pregunta me parece adecuado comportamiento de las preguntas si se van a ordenar las respuestas al azar o no en mi caso si me parece correcto que se ordenen al azar y comportamiento de las preguntas el tipo de retroalimentación que tú quieres implementar cualquiera de estos pueden ser utilizados opciones para la revisión por el alumno acá puedes indicar durante el intento inmediatamente después del intento después mientras el examen sigue abierto o después de que el examen sea cerrado apariencia si quieres mostrar la imagen del usuario en posiciones decimales en las calificaciones cuántas décimas quieres que aparezcan en las calificaciones del estudiante algunas restricciones extra sobre los intentos para ello vas a colocar una contraseña para que estos intentos sean permitidos para los estudiantes acá puedes colocar una retroalimentación global según la calificación hay límites acá de calificación y dependiendo de ellas vas a colocar algunas retroalimentaciones restringir acceso en caso de que quieras agregar una restricción referente a fecha calificación perfil del usuario o conjunto de instrucciones finalización de actividad que va a pasar después de que finalice la actividad los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada o alguna de las otras opciones en mi caso no voy a tocar nada de esto y listo son todos los elementos que vamos a considerar nuestro cuestionario vamos a guardar cambios y mostrar el cuestionario y nos va a indicar de que este cuestionario está abierto el 1 de marzo a las 18 03 y va a cerrar el mismo 1 de marzo a las 18 20 horas pero este examen aún está vacío aún carece de preguntas entonces vamos a entrar a la opción de editar examen y acá vamos a empezar a cargar preguntas acá del lado derecho tenemos la opción de añadir y podemos agregar una nueva pregunta una pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria en mi caso tengo preguntas en el banco de preguntas voy a darle clic a la segunda opción tengo aquí mis preguntas que pertenecen a la categoría por defecto son 10 preguntitas lo que voy a hacer es seleccionar todas dándole clic a este botón y las añado al examen listo ya tengo mis preguntas yo puedo acá realizar el ordenamiento o la movida de las preguntas a como yo lo desee y también puedo indicar acá el puntaje para cada una de las preguntas cada pregunta ya tiene un puntaje que nosotros colocamos cuando realizamos la edición pero tú puedes realizar una indicación de puntaje en esta ventana y también es necesario que indiques una calificación máxima una vez que hagamos esto vamos a darle clic al botón guardar y listo nuestro examen ya tiene preguntas nos regresamos a la semana del 10 al 16 de marzo para observar dicho examen acá lo tenemos vamos a darle clic encima nos da la bienvenida es la descripción de el cuestionario nos indica también cuántos intentos tengo la fecha de apertura de el examen la fecha de cierre y puedo iniciar con el examen ya acá voy a poder observar las preguntas que tiene mi examen esta primera pregunta es una pregunta de tipo ensayo coloco la información referente en este cuadro de texto y doy clic en página siguiente para pasar a la pregunta número 2 observa que tengo de lado derecho un cronómetro con el tiempo restante que yo tengo esta pregunta es una pregunta de arrastrar y soltar sobre la imagen y listo paso a la siguiente pregunta yo configure que en la página 2 apareciera la pregunta 2 y 3 por eso es que aparece de esta manera quién es el creador de moodle martín no llamas página siguiente voy en la pregunta número 4 voy a pasar a la pregunta número 5 y 6 que se encuentran dentro de la misma hoja voy a colocar cualquier respuesta que se me ocurra de lado derecho puedo yo saltarme a la pregunta que yo desee y contestarla no hay ningún problema contesto y por último nos vamos con la pregunta número 8 y listo ya terminamos ahora puedo darle clic a la opción de terminar intento ya que ya concluí con la aplicación de mi examen voy a darle terminar intento y listo ya tengo mis preguntas guardadas pero aún no se envían para que esto ocurra voy a darle clic a la opción de enviar todo y terminar enviar todo y terminar listo voy a observar rápidamente cuál fue mi desempeño lo que veo en verde son respuestas correctas lo que veo en rojo son respuestas incorrectas y lo que veo en gris es una pregunta de tipo ensayo que aún tiene que ser calificada por el docente una vez que la califique el docente yo ya voy a conocer mi calificación final pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a crear un cuestionario y posteriormente a añadir preguntas al mismo nos vemos hasta la próxima